Partido de aquellos de pronóstico reservado, potencias en el fútbol mundial que se enfrentan en los cruces directos de la Copa Mundial de la FIFA. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Alba Stadium. Se nos viene un gran partido hoy desde el Alba Stadium para traerles los relatos y comentarios. Con el matador Marito Kempes les acompaña Fernando Palomo. Ahora presentamos un partidazo de octavo de final de la Copa del Mundo de la FIFA. Esos partidos que quedan siempre en la memoria. Y será Marito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos. Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. Vamos con los 11 titulares de Ingalán, Inglaterra. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. Maguire trabajará junto a John Stones en la defensa. Jordan Henderson saldrá con Declan Rice en la mitad. Un solo punta, Harry Kane. Hace poco Mario veía un homenaje que le hacían a Gordon Banks en el campo del Stoke City. Hay una estatua de la gran tapada de Gordon Banks al cabezazo de Pelé. Pelé dijo, es curioso, que es la primera vez que él estaba en un homenaje en el que también se sentía parte del mismo, parte del homenaje, pero que era por algo que él no había hecho. Sí, porque no había participado mucho. Y el cabezazo nada más. Y por un gol que no convirtió por Gordon Banks en el arqueo aquel, ¿no? Inglaterra también se ha caracterizado por tener problemas, quizás en el arco, porque los arqueros quizás más espectaculares que han tenido han sido extranjeros. Pero así todo, yo creo que lo de Gordon Banks ha sido una cosa excepcional. Se ha movido la pelota, nos ponemos las pilas. Y llegó el momento tan esperado, ¿eh? Árbitro, empieza el partido. Y han prohibido pasar nomás. Bula y Día. Tranquilo, le llega el balón a Pickford. Y ahora, ¿qué hacen con ella? Recuperaron bien. Phil Foden. Jordan Henderson. Están pidiendo a Grito que le pegue. ¡Kane! Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. ¡Gracias! 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 Buena idea Intercepta y corta el ataque Si le abre el espacio Lo tiene Le pegó Y no más Al amanecer del partido Bueno señores, vamos a repasar Este contragolpe que Fue el preludio Y una gran amapasó Ahora te digo que eligió lo que mejor Le convenía, le dio con mucha fuerza Y a festejar Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Enderson Tiene la pelota y cuenta con opciones Dieta Sobre un balet con la pelota Este muchachos Kane Hay espacio suficiente Para avanzar Hay bombazo Gran respuesta del arquero En el mano a mano Ahí la pone Foden Juega Foden Atento Galoria El centro que termina con el dominio del rival Pero pueden perderla Inglaterra que quiere generar peligro en el último tercio La verdad que esto es lo que nos gusta Cada jugada siempre es un peligro de gol Y algunas de ellas hasta terminan en goles Y por ahora el marcador está 2 a 0 Dieta Bien, como super Y se va al ataque Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Harry Maguire Qué buena acción Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Esto puede terminar en gol Phil Foden Llega el adiós a la pelota Sigue en marcha el ataque Y hay opciones Puede llegar el descunto Viene ahí el arquero pero sigue Y la jugada que ahí termina Espectacular No hay más palabras que definen esta gran atajada Este pase tiene potencial Se viene Gol, esto señoras y señores me parece irremontable Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal Y Harry Kane Que con esa fuerza Demoledora que tiene Encuentra el espacio Y esa pelota que termina en gol Así como va este partido muchachos Yo no sé si quieren seguir jugando lo que quiera Sin pocha Se quedó Sácar Phil Foden Ahí lleva la chimbomba Y se va el ataque Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Y se quita la marca de encima Y ha faltado muy poco Pegüen el travesaño Parece que se han decidido por un cambio Declan Rice Ahí está el Luxo Jun Bellinga Este es Stones Kyle Walker Rice Se ha metido bien en el pase Recupera posesión Bull Eye Día Ismail Azar la controla Ahí está Le va a pegar Se luce el arquero frente a los suyos Claro Bien por el arquero Coincido con vos Fernando Saca el córder ahí nomás Ismail Azar la controla Qué buena defensa Aplausos Recuperación cercana Al arco rival Maravilloso La tanga y la monta Se va lejos Una jugada que tenía potencial Se les escapa Y termina el saque de arco Lo van a hacer en corto Ahí está Colibali Se escapa de esa marca Gol 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 fantástico Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor A veces conviene la fuerza Y a veces conviene la habilidad Este Eligió lo primero La fuerza Le dio con alma y vida Y la clavó Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Díganle a Mavá que en dos minutos Están ahí cenando con ella Hay muchísimo espacio para Inglaterra Oportunidad para Kane Viene el arquero en esa Al corte de la Loria Final de la primera parte En el Albaid Stadio Díganle a Mavá que en la primera parte Inglaterra Se viene el arranque de la segunda parte Inglaterra por ahora dominando la pizarra Y nos ponemos las pilas para el complemento Bigport que atrapa fácilmente Se le escapó la Tortuga Elrepentí de la� Díganle a Bellingham Díganle a Bellingham Y отдá Díganle a Bellingham Horrible el pase Hay que estar más atento Kane Se puede venir la contra, ojo Jordan Henderson Este para Henderson Le han prohibido pasar nomás Una idea Alon de Saka Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria Una idea Ahí se viene y si se ni menos clava Ahí les toca sacar desde la esquina Se viene el tiro de esquina al área Ha rechazado bien ese córner Se les acaba de ir una ocasión maravillosa Para acercarse en el marcador La verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo Pero esa pelota no quiso entrar De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego Y ahora se van a lanzar desenfrenados El ataque en la contra Ahí se viene el disparo Oportuno el arquero en ese momento Seguro para su equipo Team management selected Present catch selected Decide el contra en corto Centro bueno Lo puede definir Gol Están a uno no más Ahí tenemos la repetición de un tiro de esquina corto Y preciso al lugar donde él quiere Bueno Y fíjate que ahí Fernando tenemos el final de esta jugada Cabezazo impresionante 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Jun Bellinga Fácilmente se limpia del contrario Le toca Bellinga Recupera muy bien en su propia área Un regalito Se viene Inglaterra por el costado Se viene el gol Se viene Gol Dos goles de diferencia Y con esto seguramente el control del partido en sus manos Y la verdad que acá vemos repetido Fernando Que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto Como nosotros pensábamos Pero hay que darle mérito al que partida también Esto está 4-2 Y les aseguro que veremos más Fácil se quitó la marca Buen trabajo ahí del defensor ahora estar a salvo De acá se pueden descolgar en transición Buena barrida Ahí será lateral Rashford Ah no, la partió Rashford Quedan 15 minutos en este partido King que avanza con la pelota Y está invadiendo la zona que le gusta Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Full idea John Stone La mantienen los ingleses Ahí está Harry Kane Ahí está Luxo Harry Maguire Rashford Ahí recupera la pelota en su área Ahí está de nuevo Tiene la pelota No, para la próxima que le ponga moño a la pelota Ismael Azar Posesión recuperada Ambicioso el pase A ver en qué resulta Muy cerca Buena atajada El técnico decide cambiar dos jugadores de un solo Ahí apuntó Sterling Ahí mandó la pelota Mal despeje Continúa la jugada Jordan Henderson Excelente el bloqueo Hermosa barrida Final, final del partido Y este equipo que ya tiene su participación Asegurada en la próxima ronda Si hay una fiesta del gol Creo que ha sido en este partido Fernando, eh Porque mirá que hemos visto goles Hay un triunfador Pero, señores, la verdad La defensa fue un desastre Pero por lo menos Casificado Kane ha dejado un nivel de fútbol maravilloso en el partido Ha jugado muy bien, Mario Y lo bien que lo está haciendo, eh Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó Y el equipo ganó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!